Rodri era un nene normal, a sus 5 años así de la noche a la mañana empieza con una dificultad respiratoria y me dicen que posiblemente era una meningitis lo que él estaba teniendo en su momento. Me dicen que me tranquilice, que lo van a llevar a cuidados intensivos para mayor control y bueno, ahí Rodri de la noche a la mañana pierde total movilidad y pierde también el habla, o sea, empieza a hablar muy bajito. Enseguida lo conectaron a millones de aparatos y bueno, de la noche a la mañana los médicos me hacen salir y era porque le había bajado la saturación y fue ahí cuando lo conectaron a un respirador. Al día de hoy no se conoce, con nombre y apellido, su enfermedad pero sí sale que es una mielitis idiopática. ¿Qué tiene una mielitis idiopática? ¿Qué fue lo que lo causó? No se sabe aún. Ya pasamos 3 años y no pueden dar con qué es lo que le pasó realmente a Rodri. Nosotros, bueno, él está con internación domiciliaria, la provincia le brinda lo que es el respirador y el aspirador y la municipalidad lo que es los antibióticos que él toma. En este momento, bueno, la provincia, nosotros queremos hacer un viaje a Salta por el tema de su rehabilitación y la provincia nos está diciendo que si nosotros nos vamos a él le tienen que sacar el respirador y que se tienen que hacer cargo en Salta, donde vamos a ir. Nosotros viajamos a fines de septiembre del año 2018, el año pasado, con la ayuda de la gente vendiendo, haciendo venta de pollo, rifa, todo, logramos viajar a lo que es la fundación de Ronald Mora en Salta. Es un médico cubano que hace masoterapia cubana. Logramos viajar y, bueno, Rodri en 3 meses logró recuperar muchas cosas que acá en 3 años no pudieron hacer en él. ¡Vamos, Rodri! ¡Tres, Rodri! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro! ¡Vamos, Rodri! ¡Vamos! ¡Dale! Por ejemplo, él tenía las piernitas flexionadas por los sustentones que se habían recortado. A los tres días lograron estirarle la pierna. Este bracito, él, si bien lo tiene recortado, lograron estirárselo un poquito más. Todo eso sin cirugía, todo con las manos del médico de este cubano. Y está aprendiendo también a sentarse solito en la silla. Un tratamiento que es muy costoso si hablamos mensualmente. Sí, tiene... Este año va a tener un costo de 60 mil pesos el tratamiento. Nosotros estamos sin trabajo. Yo dejé de trabajar el año pasado cuando viajamos a Salta. Y, bueno, estamos sin obra social, sin nada. Y, bueno, la posibilidad que él vuelva a ser el niño que era es haciendo esta terapia, ¿verdad? Rodri tiene una página donde se llama Todos Juntos por Rodri. La verdad que la gente lo sigue muchísimo y ahí van viendo el cambio del día a día. Mi número es 341-367-7254. Todo ayuda, todo ayuda. Estamos, bueno, como ya le dije, haciendo comida a los fines de semana. Juntamos tapitas. La gente mucho se enganchó con eso de juntar tapitas. Gracias a Dios todos los días. Toda la semana sale un camión lleno de tapitas. Con eso vamos juntando también fondos. Y, bueno, en la página de Rodri hay un CBU por si ahí la gente quiere colaborar. Todo es bien recibido. 48, 39, 50. ¡Bien!